Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Señorías, es un honor para mí no solamente estar en esta sala, sino comparecer en esta Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para compartir con ustedes las líneas generales que me propongo impulsar desde el Ministerio de Sanidad. Vaya por delante mi reconocimiento al papel de esta comisión. Este ministerio nació con una voluntad de diálogo inquebrantable y si hay un lugar donde este diálogo alcanza su máxima expresión es en el seno de estas cuatro paredes. A lo largo de mi trayectoria política he estado varios años sentada a ese otro lado de la mesa y, por tanto, mi respeto al trabajo parlamentario es absoluto y espero que los debates, las reflexiones y los diálogos que se den aquí sean de lo más fructíferos, sobre todo para la ciudadanía, que es a quien representamos. Me gustaría mencionar asimismo que la última vez que comparecí en el Congreso de los Diputados fue como profesional sanitaria en la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia del COVID-19. Así que quiero aprovechar para mandar, recordar, un recuerdo a las víctimas, familiares de las víctimas, profesionales sanitarios y servidores públicos en general. Toda mi trayectoria política está marcada por las infinitas enseñanzas y los infinitos momentos vividos con mis compañeros del Hospital 12 de Octubre a los que quiero también mandar un recordatorio. También quiero aprovechar para recordar que hace poco menos de un mes se cumplió un hito muy importante para nuestro país y podría decir que para el resto del mundo también. El tercer aniversario de la aplicación de la primera vacuna frente al COVID-19 en España. Es una gestión ejemplar de la que creo que podemos estar orgullosos que hizo que a través de la solidaridad generalizada, desarrollada a través de los impuestos, pudiéramos tener unas vacunas y que para su aplicación se priorizaran aquellos que estuvieran más graves o que tuvieran mayor exposición al contagio. Por lo tanto, creo que esto es un modelo de nuestro servicio público, de un servicio público que es accesible y solidario y de una sociedad que es también solidaria. Señorías, quiero hacer desde aquí un nuevo llamamiento al diálogo y a la colaboración, que pretendo que sean una de las señas de identidad de este ministerio y condición de posibilidad para que podamos seguir avanzando de la misma manera que avanza la ciencia. Desde que tomé posesión en mi cargo he mantenido una comunicación estrecha, constante con las comunidades autónomas, las Cortes Generales y la sociedad civil. Hemos realizado hasta la fecha, en apenas dos meses, cuatro plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el máximo órgano de coordinación con las comunidades autónomas. Esto hace una media de una reunión cada dos semanas, muy diferente a la tradición previa a la pandemia y, además, me propongo mantener esta dinámica en el futuro. Hemos mantenido reuniones con la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara, con las organizaciones sindicales, con los colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras organizaciones del ámbito sanitario, a quienes agradezco profundamente su receptividad y sus ganas de trabajar de manera conjunta en pos de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el plano internacional he tenido la suerte de gestionar los últimos compases de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, de modo que he podido establecer contacto con mis homólogos europeos, con la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria Estela Queiraquides y con el director regional de la OMS para Europa, Hans Klug. También, en el marco de la última COP28 en Dubái, pudimos mantener conversaciones con Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. A nadie se le escapa que muchos de los contactos que hemos tenido han sido en relación a la epidemia de la gripe que estamos sufriendo y otras infecciones respiratorias agudas desde finales del año pasado hasta hoy. Así que quiero aprovechar para trasladarles a ustedes y a la ciudadanía la situación actual. La onda epidémica ya ha sido mayormente controlada en la mayor parte del territorio español, tanto de COVID-19 como de gripe y de otras infecciones respiratorias agudas. Varias comunidades autónomas ya han presentado dos semanas de descenso consecutivo y, por lo tanto, se encuentran en condiciones de pasar de la obligatoriedad a la recomendación en el uso de la mascarilla en centros sanitarios. El balance de contagio y de ingresos ha sido de un rango similar a otras epidemias previas a la pandemia, pero en un rango alto. La curva ha presentado un crecimiento muy precipitado, seguido de un descenso que parece estar siendo también muy precipitado. Estamos a la espera de recabar los datos de la vacunación que nos tienen que reportar las diferentes comunidades autónomas de cara a hacer una evaluación posterior de su aplicación y de su efectividad. El Ministerio de Sanidad y yo misma somos conscientes de que este asunto ha concentrado la atención durante las últimas semanas y, al respecto, me gustaría hacer algunas valoraciones y algunas consideraciones. El Gobierno de España actúa sin contemplaciones y este Ministerio actúa sin contemplaciones cuando se trata de la salud de los españoles y las españolas. No hemos venido a mirar, hemos venido a actuar y a poner el cuerpo y el alma entre la enfermedad y la ciudadanía. Siempre vamos a respetar los tiempos, las competencias y la seguridad jurídica de las comunidades autónomas sin perjuicio de velar en todo momento por la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Siempre este Ministerio va a dar certezas y va a tomar medidas atendiendo a la máxima evidencia científica y bajo la premisa de que el Sistema Nacional de Salud funcione en las mejores condiciones. Señorías, desde este momento este Ministerio se pone a disposición de las comunidades autónomas para trabajar los planes de invierno para la siguiente ola epidémica del año 2024-2025 porque no podemos acostumbrarnos, no debemos acostumbrarnos, como si fuera un elemento más del paisaje, a la presión de nuestros hospitales y centros de salud, a la atención de nuestros profesionales y a la inseguridad de la población más vulnerable cuando estamos hablando de una epidemia que sabemos cuándo viene y sabemos cómo se comporta. Señorías, antes de entrar en materia quiero hacer algunos reconocimientos más. Quiero agradecer la labor de Carmen Montón, de María Luisa Carcedo, de Salvador Illa, de Carolina Darias y de José Manuel Millones en su labor como ministros y ministras de Sanidad desde el año 2018. Recojo el testigo de su legado con profunda admiración por el trabajo realizado y con el propósito de seguir empujando en los avances que ellos comenzaron. Quiero agradecer también a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el nuevo acuerdo de coalición progresista y la confianza otorgada para desplegarlo en materia de sanidad. Señorías, soy muy consciente de la enorme complejidad y la enorme dificultad con la que ha nacido este Gobierno y de los desafíos que lleva aparejados, como lo soy también de las idas y venidas que ha tenido este Ministerio de Sanidad en la última década. Pero también soy consciente de las enormes posibilidades ante nosotros para seguir avanzando y mejorando en nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso, con dedicación, con trabajo, con conciencia del momento histórico, pero también con toda la serenidad les digo que este Ministerio y este Gobierno tienen la pretensión de durar cuatro años y hacer las mejores políticas. Vivimos tiempos de una inusitada y prolongada violencia política. Hemos visto imágenes de una piñata del presidente del Gobierno apaleada en plena noche vieja. Así que, ante el virus del odio y del negacionismo inoculado tristemente en nuestra sociedad, este Ministerio tiene el propósito de unir a los españoles en torno a su mayor orgullo, que es nuestra sanidad. Hay pocas cosas que nos unan más como país que el cariño y el respeto a nuestra sanidad pública. Por ejemplo, todos y todas estamos orgullosas de ser el país del mundo con mayor número de trasplantes, con un nuevo récord en el año 2023. Y eso es gracias a nuestro sistema sanitario. Tenemos que seguir por ese camino, porque fortalecer la sanidad es también fortalecer la democracia y vencer la desafección. Mejorar nuestra sanidad es mejorar nuestro país. Así que vamos a desplegar las mejores políticas para asegurar vidas mejores. También me gustaría hacer un reconocimiento a todo el personal del Ministerio de Sanidad, a todas las direcciones generales, los centros directivos, los equipos técnicos y un largo etcétera. Me he encontrado con un equipo humano maravilloso, con una vocación de servicio público infinita, pero muy fatigado tras los años de la pandemia. Así que quiero agradecerles su trabajo, su dedicación y su vocación. El último reconocimiento que me gustaría hacer es, como no, a nuestra sanidad pública en su conjunto y a todos los profesionales que la sostienen, a los que cuidan, a los que curan, a los que rehabilitan y a quienes acompañan, a los que están en el periodo de formación y a los que llevan toda una vida dedicada a sus pacientes. Gracias eternas a todos y a todas ellas. Señorías, en el siguiente lugar me gustaría comentarles algunas de las características que rigen a este Ministerio y que defienden sus valores, objetivos y actuaciones a futuro. Si me permiten, es algo parecido a un mapa y lo que viene a hacer y representar el Ministerio de Sanidad en ese mapa. En primer lugar, este ministerio y este equipo ministerial tiene una característica singular, que es el primero nacido íntegramente después de una pandemia que lo ha cambiado todo. Ha cambiado nuestra conciencia sobre nuestra fragilidad, ha cambiado la idea de la socialización de la vulnerabilidad, ha cambiado nuestra dependencia con respecto a nuestros semejantes y a los servicios públicos y la presencia de la salud en todos los ámbitos de la vida. Venimos a representar ese cambio estructural y esa nueva agenda y a poner en marcha todos los aprendizajes. El trienio pandémico fue la continuación de una década perdida de recortes que ensombreció el espíritu de equidad con el que nació nuestro Sistema Nacional de Salud de la mano de Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad de 1986. Venimos a recoger su testigo, heredar su legado y darle continuidad. Si Lluch cimentó la sanidad pública del siglo XX, nosotros venimos a cimentar la del siglo XXI y nada más que empezar haciéndolo en esta sala que le conmemora. La sanidad pública es una de las principales preocupaciones de la sociedad española y el Ministerio de Sanidad es uno de los ministerios más valorados. No es ningún secreto que los españoles y españolas están ávidos de reformas y de mejoras en nuestro sistema sanitario. Venimos a dar respuesta a esa demanda. La sanidad que tienen, pasar de la sanidad que tienen a la sanidad que quieren. Los fondos europeos han cumplido la primera parte de su propósito, que es la recuperación, ejercer de tabla de salvación de nuestros servicios públicos en su momento más delicado. Ahora toca seguir dando forma a la segunda parte, que es la transformación. Tenemos una vocación inequívoca de transformación. Necesitamos dar respuesta a los retos que nos marca el futuro en cuanto a los desafíos demográficos, los desafíos digitales y los desafíos climáticos. Venimos a construir la sanidad del siglo XXI para la sociedad del siglo XXI. Pero la sanidad es salud, pero la salud no es solo sanidad. Así que sabemos de buena tinta que salud es vivienda, salud es empleo, salud es deporte, es igualdad, es clima y es educación. Venimos a transversalizar la política sanitaria con una comprensión de la misma, con un enfoque One Health, la salud en todas las políticas y, como no, de determinantes sociales de la salud, que entiende que la salud debe estar en todas y cada una de las políticas. Nuestra lucha por la salud es también una lucha contra la desigualdad y contra las inequidades sociales y económicas. Con estas premisas paso a comentarles los tres objetivos que se marca el Ministerio de Sanidad en esta legislatura. Lo primero, recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública. Lo segundo, adaptarla a los retos del siglo XXI. Y lo tercero, ensanchar nuestro sistema nacional de salud, hacerlo más grande, más accesible, más universal. A través de estos tres grandes objetivos se despliegan los ejes de trabajo de estos cuatro años que trataré de desentrañar a continuación. Empezaré por el primero, por el de recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública. La generación de nuestros padres, con Ernest Yuca a la cabeza, sembraron hace 38 años una semilla, la semilla del Sistema Nacional de Salud, del que hoy disfrutamos y del que hoy estamos profundamente orgullosos. Aquella ley general de sanidad fue más que una simple ley porque fue la primera piedra en la senda de concebir nuestra sanidad no como un servicio público más, sino como la joya de la corona de nuestro estado de bienestar. La sanidad es uno de los ejes fundamentales de la sociedad, tal y como la conocemos a día de hoy. Esta senda se recorrió ininterrumpidamente durante décadas, convirtiendo nuestro sistema sanitario en una referencia en todos los países del mundo, hasta que llegó el año 2012. Con los recortes y la mutilación de nuestra universalidad, comenzó una década perdida en la que se difuminó el espíritu con el que había nacido esta ley y este Sistema Nacional de Salud. El trienio pandémico posterior solo contribuyó a profundizar las grandes grietas surgidas en los años anteriores. Señorías, en el 2024 tenemos la tarea histórica de recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública tal y como fue concebida. Para ello, debemos empezar por recuperar completamente el principio fundamental de universalidad que tenía hasta el año 2012, el año de la exclusión sanitaria. Aunque en 2018 se intentó avanzar en este sentido, es una herida que no ha curado por completo y que necesita avanzar para que hablar de exclusión sanitaria sea una cosa del pasado. En el año 2012, el Gobierno del Partido Popular se interpuso entre los profesionales y su código deontológico. Hoy vamos a reconciliar a los profesionales con su código deontológico que habla de pacientes sin discriminación de ningún tipo, de tratar y cuidar y atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes sin discriminación alguna. Por ello, a lo largo de los próximos meses, daríamos salida a la ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. Si la sanidad pública es el pilar esencial del estado de bienestar, la universalidad es su motor. Un motor que impulsa la igualdad y la cohesión social de nuestro país y que es esencial por una cuestión de salud pública, pero no solo, sino también por una cuestión de eficiencia del sistema sanitario y por una cuestión de justicia social. Sabemos desde la conferencia de Alma-Ata que la salud está íntimamente relacionada con los determinantes sociales y que, por tanto, la universalidad también contribuye enormemente en la reducción de estas desigualdades. Quiero hacer una mención expresa a todos los colectivos y a todas las organizaciones que llevan peleando por esta ley desde hace años. Puedo asegurar que pronto tendremos una ley que garantice la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona de nuestro país. En segundo lugar, la evidencia científica es tozuda, como lo fue Galileo en su defensa del heliocentrismo, con su frase y, sin embargo, se mueve. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que relaciona la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable en Inglaterra. Una publicación en el Lancet lo confirma, confirmando que también hay un empeoramiento de la asistencia y un empeoramiento de la calidad asistencial derivado de las privatizaciones. Otro estudio en Italia, publicado en 2012, en el Journal of Epidemiology and Community Health, concluyó que un mayor porcentaje en la prestación del sector privado se asoció con mayores tasas de mortalidad evitable. Los intentos de privatización por parte del Partido Popular han sido abstenos, han sido ineficientes y han sido caros, pero, sobre todo, han puesto en riesgo la salud de nuestra población. Así que, desde aquí les anuncio que también vamos a impulsar una ley para garantizar, para blindar la gestión directa de nuestro Sistema Nacional de Salud. Señorías, si hablamos de orgullo, hablamos también de profesionales sanitarios. Si hablamos de recuperar el orgullo, hablamos de que estos profesionales sanitarios sientan como un motivo de orgullo trabajar en nuestra sanidad pública. No podemos obviar que hay un problema estructural de recursos humanos, duramente agravado con la pandemia, y el camino que se viene siguiendo desde el año 2018 es el correcto. La semana pasada, sin ir más lejos, se celebró la oferta de empleo público de la salud más grande de la historia. Fueron ofertadas un total de 11.607 plazas de formación sanitaria especializada, un total de 8.772 plazas para medicina, 2.108 de enfermería, un refuerzo muy importante en la atención primaria con 2.492 plazas para medicina familiar y comunitaria y 891 de enfermería familiar y comunitaria. Pero este Ministerio de Sanidad no es ingenuo. Sabemos que esto no es suficiente para cubrir la carencia de profesionales sanitarios de nuestro país. Por eso vamos a abordarlo siguiendo el marco de acción sobre el personal sanitario y de cuidados de la región europea de la OMS, adoptado en el Comité Regional de Astana en octubre del 2023, y que consta de cinco objetivos. Retener y atraer. El segundo, formar profesionales. Optimizar el desempeño de los profesionales. Invertir y planificar. Pero aquí, si me lo permiten, tenemos que ser claros. No sirve de nada formar profesionales si luego no desean quedarse en su puesto de trabajo por sus condiciones laborales. Si deseamos retener y atraer talento, necesitamos mejorar sus condiciones laborales. Y eso afecta no solo a las condiciones salariales, que también, sino también al clima de trabajo, al tiempo para asistir a sus pacientes como corresponde, a las infraestructuras y a las herramientas tecnológicas que precisen para que puedan desarrollar su profesionalidad y reconocer su talento. Voy a ser muy clara. Un médico que vea 60 pacientes al día y solo le da tiempo a recetar Loracetam, Loracepam, no es medicina. Es un parche. Un servicio de urgencias extrahospitalarias sin un equipo sanitario completo no son urgencias, son un parche. Señorías, en este sentido, les anuncio que estamos trabajando en la reforma del Estatuto Marco, que asegure la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales y que esté lista en el presente año. En estos momentos, se han producido ya 12 reuniones con las organizaciones sindicales y 9 con el grupo de trabajo de las comunidades autónomas. Esta ley va a ser una herramienta útil para retener talento, cuidar a los profesionales y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y las prestaciones en salud de todas las administraciones. De la misma manera, también anuncio que este Gobierno se compromete a duplicar la acreditación y oferta de plazas de psicólogos internos residentes e incrementar un 15% las de medicina de familia durante esta legislatura. Todo ello de la mano de las comunidades autónomas y para dar respuesta a lo que necesita nuestro sistema sanitario. Con este aumento, llegaríamos a un incremento de 1.000 plazas más con respecto a la oferta del 2017-2018, objetivo que se marcó el Consejo Interterritorial de Salud en el año 2018. También les anuncio que vamos a dar respuesta a una demanda clásica de los profesionales sanitarios. Este Ministerio va a reconocer las especialidades de medicina de urgencias, la especialidad de enfermedades infecciosas y la especialidad de genética. Además, vamos a seguir avanzando en el diseño de la especialidad de psicología clínica infantil y juvenil para dar cabida a las necesidades de atención especializada en el ámbito de la salud mental de este grupo de población. Al reconocer estas especialidades, no solo se fomenta el desarrollo profesional y la formación especializada, sino que también se contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de salud y dejar vacantes otras áreas que también son deficitarias. Este esfuerzo refleja el compromiso del Ministerio con la mejora de la atención primaria y otras especialidades deficitarias dentro de nuestro sistema nacional de salud. Señorías, este Ministerio se va a volcar en cuidar a aquellos quienes nos cuidan. Vamos a seguir formando, cuidando e invirtiendo. Pero este esfuerzo ha de contar necesariamente con la voluntad de las comunidades autónomas a quien compete gran parte del trabajo y a las que ayudaremos en todo lo posible. Les aseguro que el compromiso de esta Ministra es ponerse a su disposición para todo aquello que necesite. En relación a los profesionales, paso a hablar de otra de las prioridades fundamentales de este Ministerio, que es la atención primaria. La atención primaria no es la puerta de nada, es la columna vertebral de todo nuestro sistema nacional de salud, de todo nuestro sistema sanitario. Sus principios fundamentales, la longitudinalidad, la accesibilidad, la atención continuada y la atención comunitaria son el alma de nuestro modelo de salud y la mejor receta de futuro después de las enseñanzas de la pandemia. Señorías, necesitamos adoptar un cambio de enfoque que conciba la atención primaria no meramente como la atención a la enfermedad y el cuidado, sino como un compromiso activo con la prevención, con el cuidado y donde las enfermeras además tengan un papel más destacado. La atención primaria tiene que ser protagonista de este cambio y para ello les informo de las iniciativas en las que estamos trabajando. En el mes de marzo presentaremos las conclusiones del case study en atención primaria que la OMS realizó en nuestro país el pasado año. El nuevo de febrero celebraremos un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre atención primaria y allí propondremos a los consejeros y consejeras la creación de una comisión de atención primaria en dicho consejo para que la primaria tenga ese papel estable y de desarrollo entre las comunidades y el ministerio que necesita nuestra sanidad para la adopción de medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas. Evaluación, seguimiento y actuación del plan de acción de atención primaria 2022-2023 con el que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad hizo un desembolso de más de mil millones de euros a las comunidades. También les anuncio el compromiso del Ministerio de Sanidad para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Seguridad Social así como con el diálogo social para la incorporación de la autojustificación de la ausencia por enfermedad leve al puesto de trabajo. Es una medida de gran consenso social aplicada en muchos países de nuestro entorno y que es beneficiosa tanto para trabajadores y trabajadoras como para profesionales sanitarios y empresas. Por último, en relación con los profesionales sanitarios quería hacer un comentario. La sanidad de la próxima década se definirá en gran parte en base a cómo logremos desarrollar las profesiones de cuidados. Por ello, y tras unos años en los que se han ido acumulando reclamos sin llegar a definir un horizonte claro, quiero señalar que desde nuestro Ministerio estamos elaborando una hoja de ruta de las profesiones de cuidados en nuestro sistema. Hay muchos aspectos que necesitamos abordar sobre clasificación profesional, desarrollo de competencias, reconocimiento de conocimientos y competencias especializadas y mucho más. Hay que ir más allá de la suma de iniciativas más o menos separadas y necesitamos actuar con un rumbo claro y una hoja de ruta precisa. Señorías, si hablamos de orgullo también hablamos de liderazgo y recuperar el orgullo de recuperar el liderazgo en políticas sanitarias que han sido punteras. Hace más de una década España era líder en políticas de prevención y control del tabaquismo. Con su modificación de la normativa en el año 2010, España fue un modelo para el resto de países de Europa. Sin embargo, después de 13 años nuestro país tiene que ponerse nuevamente al día con tres objetivos. Proteger la salud de la población al máximo nivel posible, reconocer nuevos derechos de protección frente al humo pasivo y proporcionar la ayuda necesaria a las personas fumadoras para que dejen de fumar. Señorías, les anuncio que una de las metas prioritarias de este Gobierno es alcanzar la primera generación libre de humo. De esta manera y durante el presente año daremos aprobación al plan integral seguido de su implementación y su puesta en marcha. Este plan irá acompañado de una ampliación de los espacios públicos sin humo y al respecto me gustaría ser clara. Durante la tramitación de la anterior ley se alegaron problemas de cumplimiento, pérdidas económicas y de empleo y conflictividad social. Todas erróneas. Tenemos la suficiente experiencia y la suficiente evidencia científica acumulada para saber que la reducción del tabaquismo solo trae efectos positivos. Me permito darles un dato. El tabaco es factor de riesgo para seis de las ocho principales enfermedades crónicas. Cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y otras tantas. Señorías, me preocupa especialmente la llamada reducción de daños asociada a las nuevas formas de fumar. Todas las sociedades científicas son contrarias a este enfoque. Es especialmente peligroso para la población joven a la que facilita el acceso a la nicotina a través de sabores afrutados y formatos visualmente más atractivos. El objetivo de este Gobierno es reducir al máximo la adicción al tabaco y a tal efecto la semana pasada aumentamos las restricciones sobre el tabaco calentado armonizando nuestra legislación con las exigencias de la Unión Europea. Señorías, con su permiso ahora paso a detallarles los ejes del segundo gran objetivo de este Ministerio que es adaptar nuestro Sistema Nacional de Salud al siglo XXI. La pandemia nos ha servido como catalizador de los retos que tenemos en las próximas décadas. En algunos casos la sanidad debe adaptarse a aquellos cambios en los que la sociedad ya va adelantada y en otros casos hay elementos de nuestra sanidad que no cambian pero toca adaptarlos a los nuevos tiempos. Me refiero en primer lugar y como no puede ser de otra manera a la emergencia climática. El cambio climático no es solo una crisis medioambiental es también una crisis de salud pública. No hay personas sanas en un planeta enfermo y por tanto la prioridad de este Ministerio es abordar este desafío con ambición desde dos enfoques principales. El primero es la protección de las personas ante los efectos adversos del cambio climático en la salud pública. La segunda es la reducción del impacto ecológico y de la huella de carbono como una dimensión clave de nuestra política sanitaria. En cuanto al primer enfoque estamos trabajando para informar y prevenir mejor a la población, mejorar nuestra capacidad para rastrear y responder a las enfermedades relacionadas con el clima como son las olas de calor o como son las enfermedades transmitidas por vectores así como fortalecer nuestros sistemas de salud para ser más resilientes frente a eventos climáticos extremos. Para estas tareas les anuncio que queremos dar prioridad al Observatorio de Salud y Cambio Climático que va a tener un papel prominente en este ministerio y que va a trabajar de la mano con el Ministerio de Transición Ecológica. No hay mejor ejemplo de la necesidad de este observatorio que las temperaturas que estamos viviendo ahora en enero. No es buen tiempo, son malas noticias. En cuanto al segundo enfoque les anuncio también que estamos desarrollando un plan de reducción de la huella de carbono en el sector de la salud que permitirá una elaboración de una guía de recomendaciones para alcanzar la neutralidad climática. También me complace mucho informarles de que el próximo mes de marzo tendremos el honor de acoger la primera reunión presencial de la Alianza por una acción transformadora en clima y salud ATACH en el marco de la OMS. Una iniciativa internacional formada por más de 80 países cuyo objetivo es impulsar sistemas de salud resilientes al clima y de bajo impacto ecológico y que como digo se reunirá por primera vez en Madrid en marzo. Señorías si hablamos de adaptar nuestra sanidad al siglo XXI hablamos de poner la salud mental en el centro. La salud mental es seguramente una de las prioridades capitales de este Ministerio de Sanidad y lo es por una sencilla razón porque no se puede construir ningún proyecto de país sobre vidas que duelen. Y hoy la vida le duele a muchos españoles y a muchas españolas y con el propósito de abordar este problema una de las primeras medidas que ha tomado este Ministerio es la creación de un comisionado de salud mental pionero en toda Europa. La creación de este comisionado permitirá abordar de forma más específica las medidas necesarias para disminuir la carga de sufrimiento psíquico en nuestro país desarrollando las intervenciones precisas en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Señorías les anuncio que en paralelo uno de los compromisos en los que va a trabajar incansablemente este Ministerio es para poner en marcha el Pacto de Estado por la Salud Mental que ya fue acordado en el Congreso que asegure una financiación suficiente y una buena coordinación entre las Administraciones. Como les he dicho a lo largo de mi intervención este equipo ministerial posee un enfoque de determinantes sociales de la salud también como no en la salud mental. somos conscientes de que muchos de los malestares que tiene la sociedad española se deben a problemas socioeconómicos a problemas que tienen que ver con la vivienda con la violencia machista con el bullying o con la precariedad laboral. Suele decirse que muchas veces no necesitas un psicólogo sino un sindicato y es cierto pero no es menos cierto que a veces necesitas el sindicato y también el psicólogo. Esto nos obliga a hacer un esfuerzo por despatologizar los malestares sociales y abordarlos desde un trabajo interministerial. Conseguir vidas plenas más plenas y felices no siempre se consigue con un ansiolítico o con un psicólogo sino con un alquiler más asequible con ver más a tus hijos más que a tu jefe o con no mirar con miedo la aplicación del banco a final del mes. Esto también son políticas de salud. Otro de los retos de esta legislatura para adaptar nuestro sistema sanitario al siglo XXI es la mejora de nuestra capacidad de respuesta ante futuras epidemias y futuras pandemias. Los expertos en salud pública aseguran con rotundidad que habrá nuevas pandemias y esta vez no nos puede pillar con los deberes sin hacer. Es por eso que les anuncio que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública para que esta Cámara pueda darle luz verde en el próximo trimestre. Esta agencia será el núcleo de una colaboración más estrecha y efectiva entre las diferentes entidades que van desde las administraciones públicas hasta los profesionales de la salud. La agencia no solo coordinará respuestas a emergencias sino que también guiará el desarrollo de las políticas de salud pública y será un recurso clave para la capacitación de profesionales preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro. Señorías, hablamos también de desafíos del siglo XXI, hablamos también del desafío de la igualdad de género. Les he hablado antes de los determinantes sociales de la salud y hay uno que es especialmente grave que es la desigualdad de género. El Ministerio de Sanidad está plenamente comprometido con un enfoque de equidad con una perspectiva de género en todas las políticas. Y permítanme en este punto que tenga unas palabras para Federica Monséni que fue la primera mujer ministra de Sanidad en España y en Europa que tuvo el valor de elaborar la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo aunque finalmente quedara en un cajón. La semana pasada se cumplieron 30 años de su muerte y hoy como mujer y como ministra de Sanidad quiero hacer un reconocimiento a sus ideas feministas que nos sirven de inspiración y de legado. La evidencia científica ha puesto de manifiesto que existen diferencias en los factores que determinan la salud de los hombres y de las mujeres lo que se traduce en necesidades distintas en el acceso y utilización de los servicios sanitarios. Este ministerio va a reforzar el papel del Observatorio de Salud y Mujer y les informo que en este sentido estamos trabajando para incorporar el observatorio como centro colaborador de OMS Euro. En suma, trabajar para que el enfoque de género sea tenido en cuenta para conseguir políticas sanitarias más equitativas y que aborden algunos de los problemas de las mujeres relativos a la salud como por ejemplo la violencia obstétrica, la sobremedicación por ansiedad o la capacidad efectiva de abortar en el sistema público. En este sentido vamos a trabajar codo con codo también con el Ministerio de Igualdad para el cumplimiento efectivo de la ley del aborto de la sanidad pública y para que también la atención primaria tenga los protocolos suficientes para poder detectar la violencia de género. Señorías, qué duda cabe que si hablamos de adaptación al siglo XXI hablamos de modernización y digitalización de nuestro sistema sanitario. Tras el esfuerzo realizado en las últimas dos décadas con especial énfasis en los últimos tres años con la creación de la Secretaría General de Salud Digital, España se ha colocado en la vanguardia de la transformación digital del sector sanitario ocupando la posición novena de todos los países de la Unión Europea y manteniendo el liderazgo de los países más poblados. Este Gobierno va a seguir esta estela de innovación y de modernización del sistema sanitario que ya es parte del ADN de nuestro sistema nacional de salud y que es clave para garantizar la equidad, la sostenibilidad y la calidad del sistema. Y lo haremos teniendo en cuenta tres objetivos muy claros. Poner nuestra sanidad a la vanguardia de Europa. Acercar a usuarios y profesionales de forma eficiente y equitativa dando cohesión al conjunto del sistema. Convertir los datos en una forma de dar una mejor asistencia a nuestra población para poder diagnosticar mejor y hacer una buena radiografía de nuestro sistema nacional de salud para compartir conocimiento y para impulsar la investigación. En esta legislatura continuaremos con el firme compromiso de desarrollar la estrategia nacional de salud digital, un pilar clave para el progreso y modernización de nuestro sistema nacional de salud. Transformación digital de la atención primaria que permita una asistencia más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad. Desarrollo del espacio nacional de datos en salud con la máxima transparencia e información de calidad e inoperable. Despliegue del plan de atención personalizada para avanzar hacia un modelo de atención proactivo, accesible y sobre todo centrado en el paciente. Por cierto, quería hacer una especial mención a la carpeta ciudadana. Actualmente, más de 42 millones de españoles y españolas tienen acceso a su carpeta ciudadana a través de sus certificados digitales y ahí pueden encontrar también sus certificados clínicos del Sistema Nacional de Salud. Así que, animo a todos y a todas a que entren en su carpeta ciudadana y que tengan acceso a sus propios informes clínicos y a sus propios datos clínicos que ya están recogidos en el Sistema Nacional de Salud. Elaboraremos una ley de salud digital para alinear el marco legal con el futuro espacio europeo de datos sanitarios que es un proyecto impulsado significativamente durante la presidencia española en la Unión Europea. Quiero anunciarles también que estamos trabajando intensamente en la incorporación de forma integrada y uniforme en la cartera común de servicios de medicina genómica mediante el desarrollo de un catálogo de pruebas genéticas y genómicas que se ha presentado esta misma semana junto con la aplicación informática que lo sustenta. Estas pruebas son un pilar fundamental para el diagnóstico para el pronóstico y para el tratamiento de enfermedades especialmente enfermedades raras y para la aplicación de la medicina personalizada. También me gustaría informarles de que estamos trabajando en nuevos pasos para el plan de implantación de la prototerapia en el Sistema Nacional de Salud para posicionar a España al mismo nivel de los países más avanzados en este tipo de tratamientos y que es fundamental para la curación de muchos tipos de cáncer. Asimismo, este ministerio está comprometido a seguir expandiendo y mejorando nuestros programas de cribado. Estamos evaluando la posibilidad de mejorar los cribados de cáncer de mama y colorectal y considerando la inclusión de nuevas enfermedades en el cribado neonatal para continuar con los acuerdos a este respecto que recientemente tomó la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. Con el objetivo de homogeneizar los programas de cribado estamos estudiando la actualización del documento marco de cribado poblacional del 2010 y trabajando para agilizar esta normativa. Además, estamos en proceso de desarrollar un sistema de información más robusto y eficaz que permita una mejor recopilación y análisis de datos y, por tanto, una mayor eficacia de los programas. No quiero dejar de mencionar en este punto el plan Inveat, que es una inversión sin precedentes que ha hecho el Gobierno de España en tecnología sanitaria de alta gama que vamos a seguir desarrollando en esta legislatura para seguir la vanguardia en diagnósticos y tratamientos. Señorías, en los últimos años hemos visto como un nuevo sentido común crecía en Europa, que es la certeza de que nuestro territorio no podía ser totalmente dependiente del exterior en lo relativo a la suficiencia para obtener, producir y almacenar productos farmacéuticos que son estratégicos para la salud de los españoles y las españolas. Ese es uno de los mayores cambios que están dándose en estos momentos en la política industrial de nuestra región y España. No se puede quedar fuera. En los últimos años hemos comenzado a desarrollar la reserva estratégica de medicamentos y de productos sanitarios y las instituciones públicas han comenzado también a tener un protagonismo importante en algunos ámbitos donde su rol con anterioridad era solo regulador, como puede ocurrir con el desarrollo y producción de terapias celulares avanzadas. Vamos a seguir en esta línea, que es una forma de ganar capacidad en el ámbito de los medicamentos y hacerlo mientras transformamos también el tejido industrial de nuestro país. Señorías, la cuestión de la soberanía y de la autonomía farmacéutica es estratégica y es una de las prioridades en materia de salud de la Unión Europea y de este ministerio. Uno de los mayores retos es el acuciante problema con las resistencias a los antibióticos. España, gracias a un esfuerzo interministerial coordinado junto con las comunidades autónomas, colegios profesionales, universidades, sociedades científicas, asociaciones profesionales dentro del Plan Nacional a la Resistencia a los Antimicrobianos, ha conseguido una reducción del 69,5% en el consumo de antibióticos en sanidad animal, siendo el primer país de Europa en este sentido y una reducción del 17% en salud humana, el tercer país de Europa. Sin embargo, en el ámbito de las resistencias antimicrobianas no será suficiente con racionalizar el uso de estos medicamentos. Necesitamos disponer de herramientas que nos permitan mejorar en materia de investigación, de innovación y de acceso a antimicrobianos críticos. El papel de las instituciones públicas debe ir encaminado a alinear las necesidades sociales y las prioridades en salud pública y global en el ámbito de la innovación y del desarrollo. La contribución de lo público en materia de financiación de la innovación debe servir para facilitar estas innovaciones y para que sean accesibles posteriormente para la sociedad, especialmente en una cuestión tan crítica como las resistencias antimicrobianas. Además, quiero decirles que este año esperamos poder abordar con decisión y prioridad la reforma de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta reforma, conjuntamente con la aprobación de los reales decreto de precio y financiación de medicamentos y productos sanitarios, así como la aprobación de la estrategia de la industria farmacéutica, van a permitir a España afrontar el reto de conjugar dos elementos que son fundamentales. Uno es la accesibilidad a innovaciones terapéuticas y la sostenibilidad del gasto en materia de medicamentos. Es un reto en el que estoy segura que encontraremos y con las que contaremos a todas las fuerzas políticas. En tercer lugar, queremos ensanchar nuestro sistema nacional de salud. Señorías, paso ya al último de los tres grandes objetivos de la legislatura, ensanchar nuestro sistema nacional de salud. Cuando hablamos de ensanchar, nos referimos a ensanchar la oferta de servicios y prestaciones, pero también a ensanchar la cobertura para que más gente pueda y quiera acceder a nuestro sistema sanitario. En una palabra, queremos recuperar la grandeza de nuestra sanidad y la queremos hacer aún más grande. Para ello, señorías, empiezo por lo obvio. Este Gobierno está firmemente comprometido con la ampliación de la cartera común de servicios con un objetivo, que la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando necesita una prestación. El gasto de bolsillo extra en nuestro país supone el 21% del gasto, mientras que la media de la OCDE es del 18%. Para ello, en primer lugar, queremos seguir ampliando progresivamente la prestación de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud para población infantojuvenil, para embarazadas y personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de movilidad y aquellas personas que tengan un tumor cérvico-facial. Como novedad, les anuncio que queremos iniciar también los trabajos para incorporar también a la población mayor de 65 años entre estos colectivos priorizados. Es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el Ministerio de Sanidad para estos cuatro años. Los beneficios de incorporar esta prestación son muy amplios. Tratan de prevención y detección temprana de enfermedades bucodentales, mejora de la salud en general y la calidad de vida, acceso equitativo a la salud, eficiencia del sistema sanitario que ahorra costes a largo plazo. Asimismo, les informo también de que a lo largo de la legislatura este ministerio pretende también incorporar la salud visual, las gafas, las lentillas en la cartera común y abordaremos de manera decidida de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo la necesidad de incorporar también a la cartera de servicios la atención temprana. Señoría, otro de los grandes desafíos para ensanchar nuestro sistema nacional de salud es el abordaje de las listas de espera. Las listas de espera llevan siendo una preocupación constante, mucho tiempo, agravada en los años de la pandemia y también en la actualidad. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de mediados del 2023, hay un total de 819.964 pacientes que están en la lista de espera quirúrgica, un 10% más que en el periodo anterior. Y el tiempo de demora medio para entrar en un quirófano es de 112 días y de 87 para que te atienda un especialista. En suma, tenemos en nuestro país a mucha gente que está esperando mucho tiempo y esto es un problema. Es un problema porque expulsa directamente a muchos españoles de nuestra sanidad pública, es un problema porque deteriora la calidad de la asistencia y de la atención al paciente, menoscaba la excelencia de nuestro sistema sanitario y erosiona además su confianza pública. Es un problema porque cronifica la angustia, cronifica patologías, cronifica la incertidumbre por esperas prolongadas. Es un problema porque representa un perjuicio sobre el propio tiempo de vida que es lo más valioso que tenemos. Creo que no es razonable que después de una mastectomía tengas que esperar dos años para una reconstrucción de una mama. Creo que no es razonable esperar más de un año para un consultado de un dolor. Creo que no es razonable esperar meses y meses para una cirugía de cataratas o una cirugía traumatológica porque esto supone pasar de la espera a la desesperación. Es un problema de salud, es un problema de agravar las patologías, es un problema de acceso a nuestro sistema sanitario pero también es un problema económico porque el problema no solo reside en los días de la espera para la cirugía sino también en los meses previos para una consulta, en los meses previos para que te haga una prueba diagnóstica o en los meses que tengas que esperar para acabar al final siendo operado. Señorías, somos conscientes de la enorme disparidad que hay de los datos en función de las comunidades autónomas que son quienes ejercen la competencia en esta materia pero también somos conscientes del tremendo malestar ciudadano que está generando este problema. Por ello, en su rol de facilitador nuevamente el Ministerio de Sanidad va a implicarse directamente en dar solución a este asunto. En primer lugar, necesitamos actualizar el Real Decreto de Listas de Espera que data de nada más y menos que 20 años desde el año 2003 cuando no existían muchas de las tecnologías de las que disponemos hoy y cuando las patologías que eran de interés social diferían un poco de las que ahora cobran gran relevancia. Esta actualización va a permitir una ampliación de los indicadores para tener una comprensión más profunda y actualizada de las necesidades del sistema. Sin ir más lejos, va a permitir la recolección de datos de espera en áreas críticas como puede ser también la psicología de las que actualmente no tenemos datos. Asimismo, nos permite disponer de datos más actualizados para el conjunto de país. No es razonable que a fecha de enero del 21 solo tengamos datos del último junio del 2023. Necesitamos datos a tiempo real no solo dos fotografías fijas en junio y en diciembre. También queremos elaborar un libro blanco de buenas prácticas de gestión para la reducción de listas de espera trabajando mano a mano con expertos independientes y con comunidades autónomas. Esto permitiría tener prácticas comunes estandarizadas y recomendaciones basadas en evidencias y experiencias exitosas. Necesitamos garantizar tiempos para dar confianza y asegurar que los pacientes no pagan ni con tiempo ni con dinero el acceso a una buena atención sanitaria. Señorías, paso a otro tema. Nos enfrentamos a una cuestión importante para el futuro de la salud pública en nuestro país que es la regulación del cannabis de uso terapéutico. España no puede permanecer al margen de los avances internacionales en este campo y por ello es imperativo abordar esta cuestión con rigor científico, con responsabilidad ética y también con sensibilidad social. Vamos a hacerlo de la mano de las conclusiones aprobadas en la Comisión de Estudio de Cannabis Medicinal de este Congreso de los Diputados y con el rigor y la solvencia necesarios para incorporar de forma regulada el cannabis medicional de acuerdo con la evidencia disponible y las garantías que rodean al producto terapéutico. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios está teniendo un rol protagonista en la elaboración de la propuesta atendiendo a las siguientes premisas que tengan las máximas garantías de calidad y buscando maximizar el beneficio para el paciente y que goce de la mayor evidencia científica sobre el uso del cannabis y los cannabinoides. Tenemos clara la hoja de ruta y bajo estos fundamentos en los próximos meses daremos los siguientes pasos para la aprobación y puesta en marcha de la nueva normativa. Un segundito. Señorías, otro de los desafíos en materia de salud pública es la obesidad infantil sobre la que este ministerio y este gobierno está firmemente comprometido para dar respuesta. España se sitúa en los países de la Unión Europea con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil junto con otros países del sur de Europa. Cuatro de cada diez niños y niñas tienen exceso de peso con una mayor incidencia en aquellos hogares que tienen menos ingresos. Para abordar este problema de salud pública y reducir la brecha social existente, el Gobierno de España va a continuar trabajando en el programa Patios Abiertos, un programa muy ambicioso para reducir el exceso de peso y mejorar la calidad de vida de la población infantil a corto y a largo plazo. El compromiso del Ministerio de Sanidad es expandir este programa desde la educación infantil hasta la secundaria obligatoria y reforzar el componente de bienestar emocional y la salud mental con equipos multidisciplinares. Señorías, permítanme comentarles además que esta semana se ha publicado el informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España para el año 2022. En dicho informe se confirma que el descenso en las tasas de infección del año 2020 guardaba más relación con el impacto de la pandemia en los sistemas de vigilancia y en el año 2021 y en el año 2022 se han registrado un incremento de las tasas de infección que continúa la tendencia observada desde el año 2000, especialmente desde el año 2010. Este incremento es llamativo para las infecciones gonocócicas y por clamidia. Afectando especialmente a adultos jóvenes entre 20 y 34 años. El Ministerio de Sanidad se compromete a hacer una evaluación exhaustiva para comprender las causas que hay detrás de este incremento y coordinarnos también con las comunidades autónomas para analizar las mejores estrategias y acciones encaminadas a poder revertir esta tendencia. Señorías, ensanchar nuestro sistema nacional de salud también tiene que ver con ensanchar las prestaciones sanitarias vinculadas a las llamadas enfermedades raras también llamadas enfermedades poco frecuentes de cara a poder hacer un diagnóstico precoz a poder dar un tratamiento cuando existe y a poder garantizar la equidad en el acceso. Para ello me complace informarles que a lo largo del presente año 2024 pondremos en plan en marcha un plan de inversiones para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades poco frecuentes enfermedades raras incluyendo el ELA. Este plan va a priorizar las líneas de la estrategia de enfermedades raras del sistema nacional de salud fundamentalmente en cuanto al cribado y la mejora de los centros de los servicios y unidades de referencia de los CSUR. En concreto el plan tiene los siguientes objetivos facilitar el diagnóstico precoz mediante como he mencionado anteriormente la implantación homogénea de cribados en todas en la cartera común y en todas las comunidades autónomas implantar de forma homogénea en la cartera común las prestaciones relativas a la comunicación aumentativa y alternativa así como las últimas actualizaciones de la prestación ortoprotésica. Impulsar el proyecto Únicas para la mejora del tratamiento personalizado y el tratamiento en red para que lo que viaje sea la información y no sean los pacientes. A través del Instituto Carlos III investigar procedimientos no analíticos que aceleren el diagnóstico y desarrollar la plataforma en red de atención al paciente para integrar los CESUR entre sí con las redes europeas y con otros niveles asistenciales de nuestro Sistema Nacional de Salud. En resumen para seguir mejorando sustancialmente la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas con enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Señorías he intentado ofrecer un resumen exhaustivo de los tres pilares fundamentales que guían nuestra agenda. El primero recuperar el orgullo el segundo adaptar nuestra sanidad al siglo XXI y el tercero ensanchar nuestro Sistema Nacional de Salud. En este punto de la comparecencia quisiera aprovechar la oportunidad para realizar dos anuncios que son importantes y que se alinean con los tres grandes objetivos de la legislatura. En primer lugar les anuncio que el Ministerio de Sanidad está trabajando en un anteproyecto de ley centrado en la protección de la salud de menores respecto al consumo de alcohol. Según los datos de la encuesta Estudes del año 2023 más del 70% de las personas entre 14 y 18 años habían consumido alcohol en los últimos 12 meses y algo más de la mitad de personas entre 14 y 18 años lo habían consumido en los últimos 30 días. En este sentido hay el artículo 39 de la Constitución española que impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección de la infancia y de la juventud y la ley general de sanidad indica la necesidad de regular las actividades que puedan tener consecuencias negativas para la salud y la publicidad y propaganda comerciales para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la salud. El borrador del anteproyecto que también incorpora la protección de las mujeres embarazadas gira en torno a cinco ejes. En primer lugar introducir en nuestro ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la protección integral de la infancia y de la juventud además de armonizar la normativa vigente a nivel estatal autonómica y municipal en relación con el consumo de bebidas alcohólicas por menores y a su venta así como a su comunicación comercial, publicitaria y de otro tipo. En segundo lugar mejorar la normativa vigente que se ha mostrado insuficiente para abordar esta problemática incorporando la mirada de salud pública y de determinantes comerciales de salud con el fin de desarrollar una serie de políticas que permitan prevenir de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por las personas menores. En tercer lugar implementar una serie de medidas del ámbito de lo que se conoce como prevención ambiental para proteger a las personas menores de la exposición al consumo de bebidas alcohólicas. En cuarto lugar incorporar herramientas que permitan abordar la prevención del consumo de alcohol en edades tempranas desde el ámbito educativo y familiar así como definir el papel de los sectores sanitarios y de servicios sociales. Y en quinto lugar promocionar los entornos saludables y favorecer las alternativas sociales y de ocio libres de bebidas alcohólicas así como implicar a toda la sociedad en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. En definitiva con este anteproyecto de ley el ministerio busca avanzar en materia de protección y promoción de la salud de los menores de edad y contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo de las bebidas alcohólicas con el fin de reducir su consumo entre los menores sobre todo en las edades más tempranas. En segundo lugar vamos a poner en marcha un plan de actuaciones ante el suicidio. Como les he expresado a lo largo de mi comparecencia la salud mental es una de las prioridades fundamentales de este gobierno. Como saben en la estrategia de salud mental hay un eje específico de medidas frente al suicidio pero creemos necesario ir todavía más allá. El objetivo prioritario del plan es dar respuesta a una preocupación social que radica en el... Esta alarma social no responde a un aumento significativo de los datos globales. En nuestro país tenemos unas cifras de suicidio relativamente bajas aunque nunca son relativamente bajas porque se trata de una demanda a la que hay que responder desde la responsabilidad democrática y desde la máxima sensibilidad social. También desde un análisis concienzudo de qué factores pueden llevar a una persona a un punto de desesperanza como para tomar la decisión de dejar de vivir. Me gustaría detenerme en esta cuestión. La evidencia disponible indica que aquellas personas de menor renta las personas nacidas en un país extranjero o aquellas personas que pertenecen a grupos marginalizados representan un mayor riesgo. Es decir, sabemos que la desigualdad también opera en los intentos de suicidio. Así, aquellas sociedades donde se han implementado medidas encaminadas a mejorar la cohesión y la integración social y a mejorar la vida de las clases más desfavorecidas presentan unas menores tasas de suicidio. Por tanto, la mirada de determinantes sociales y el enfoque salubrista es fundamental para abordar la conducta suicidia de cara a comprender las causas de este fenómeno y poder diseñar medidas que de verdad sean efectivas para aliviar el sufrimiento vital de las personas. El plan estará orientado a mantener las acciones de respuesta que ya se están implementando, recoger y ampliar la información disponible sobre las causas y el significado del fenómeno de suicidio y el parasuicidio en nuestro momento y en nuestro país y, por último, devolver una respuesta informada y contextualizada a la ciudadanía con una intención de que pueda reconducir con mejores herramientas sus preocupaciones. En la medida de lo posible y sustentado en evidencia científica, se propondrán medidas que hayan demostrado eficacia en la reducción del comportamiento suicida y en el sufrimiento que acompaña. Paso a definir las actuaciones del plan. Se van a tomar medidas para la prevención y atención a la conducta suicida como mejora del programa de atención telefónica al riesgo suicida 024. Se pondrán en marcha paneles de expertos sobre suicidio y otro específico sobre comportamiento suicida en jóvenes y adolescentes. Se trabajará en la recogida y elaboración centralizada de información sobre el fenómeno para su investigación, comprensión y mejor abordaje desde una perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Se pondrán en marcha medidas preventivas que hayan demostrado evidencia científica en la reducción del comportamiento suicida y el sufrimiento relacionado con el mismo. Dada la complejidad y el alcance transversal de este fenómeno, se considera esencial la participación e intervención de otros ministerios, especialmente los de Juventud, Justicia y Educación. En consecuencia, se llevará a cabo una coordinación activa y un trabajo conjunto para proporcionar herramientas de abordaje e investigación en los diferentes ámbitos que implica. Señorías, esta comparecencia está alcanzando su fin. Me gustaría, en este momento, dar cuenta de las principales líneas de trabajo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA. En los últimos años, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la sanidad de Ceuta y Melilla, destacando el Real Decreto 118-2023, que reconoce plazas de difícil cobertura sanitaria y a la que se ha sumado la solicitud de un complemento retributivo. En otro plano, se han invertido más de 100 millones de euros en la construcción de un nuevo hospital universitario en Melilla, que dispondrá de instalaciones que permitirán ampliar la cartera de servicios, como, por ejemplo, una unidad de hospitalización psiquiátrica con 14 camas y un hospital de día psiquiátrico, siete unidades de trabajo de parto y recuperación, además de equipamiento de última generación. También se ha trabajado en la mejora del Hospital Universitario de Ceuta, que contará con una nueva sala de hemodinámica. Pronto se instalará también una plataforma para helicópteros que facilitará el traslado de pacientes y un edificio que alvarará el Centro Nacional de Dosimetría. Asimismo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha iniciado la tramitación del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria con un valor de más de 250 millones de euros que permitirá aumentar las capacidades diagnósticas de los centros del Sistema Nacional de Salud y ampliar su parque tecnológico. Desde el Instituto se está trabajando también en la planificación de los profesionales sanitarios. La plantilla se verá reforzada con la consolidación de 57 plazas de facultativos sanitarios y se ha solicitado la incorporación de 59 nuevos facultativos a cargo de los presupuestos generales del Estado del año 2024 y la contratación de 91 facultativos sanitarios por la vía de cupo de personal estatutario temporal teniendo en mente la dotación del nuevo Hospital Universitario de Melilla. Somos conscientes de las movilizaciones que ha habido en Ceuta y Melilla por parte de los profesionales sanitarios y desde el Ministerio el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria nos hacemos cargo de la situación. Nos hemos hecho cargo de la situación. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha mantenido reuniones de forma periódica en la mesa sectorial y en los ocho grupos de trabajo creados para el estudio de las diferentes medidas a implementar. Se está trabajando en una modificación del complemento específico para equipararlo al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado. Durante el 2023 se han incorporado 106 profesionales sanitarios tanto en los centros de Ceuta como de Melilla para cubrir bajas y para reforzar los servicios sanitarios encontrándose actualmente la plantilla del personal médico del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria mayoritariamente cubierta. Se han iniciado los trámites por parte de este Ministerio para valorar la adecuación de las cuantías del precio de las horas de guardia de atención continuada y ampliar la cartera de ambas ciudades. Desde el Ministerio siempre estamos dispuestos a dialogar y a negociar con los profesionales sanitarios en el marco de nuestras competencias y el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para atender las demandas de los profesionales. Creo que es un reflejo de este compromiso que debemos seguir impulsando y mejorando. Me gustaría centrarme ahora también en lo relativo a las líneas políticas estratégicas a nivel europeo y a nivel internacional. Puesto que el principio del mi mandato ha coincidido con los últimos compases de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea permítame que haga un pequeño balance de los logros conseguidos en estos seis meses en materia de salud. Estamos muy satisfechos de haber rebasado las expectativas iniciales tanto a nivel político como a nivel regulatorio. Se han abordado temas cruciales como la emergencia climática, como la resistencia antimicrobiana, como la promoción de estilos de vida saludables. Asimismo, también hemos logrado avances significativos en áreas prioritarias para nuestro país como es la autonomía estratégica, la regulación de sustancias de origen humano, las tasas de la Agencia Europea del Medicamento y las conclusiones sobre salud mental. De aquí en adelante, el Ministerio de Sanidad se compromete a seguir defendiendo a nivel global los valores que nos definen desde la vocación universalista de nuestra sanidad pública a la mirada de determinantes sociales de la salud. Sin ir más lejos, esta misma semana he participado en una reunión ministerial de la OCDE en París poniendo en valor nuestra apuesta por la atención primaria en la salud digital para la resiliencia de los sistemas sanitarios. En los próximos meses también participaremos en la COP10 de tabaco en Panamá para seguir liderando la lucha contra el tabaquismo a nivel global. El primer encuentro de la adianza ATACH de Salud y Cambio Climático que se celebrará en nuestro país el próximo mes de marzo. La Asamblea Mundial de la Salud donde hemos impulsado una resolución sobre trasplantes, materia en la que somos, seguimos siendo referencia en todo el mundo. La reunión interministerial de G20 presidida por Brasil. Asimismo, me gustaría informarles que estamos trabajando en la incorporación de España en la red europea frente al fraude y la corrupción en el sector de la salud. Señorías, voy terminando. A lo largo de esta intervención he tratado de exponerles los valores y las principales líneas de actuación de este ministerio para los próximos años. Les puedo asegurar que me he dejado muchas cosas en el tintero porque los retos de nuestro sistema nacional de salud son tan ingentes como numerosos. Déjenme acabar con una reflexión. Vivimos en tiempos en los que el descreimiento hacia la ciencia y la evidencia científica se ha normalizado. El negacionismo más impúdico se ha instalado en el paisaje dando rienda suelta a argumentos que difícilmente pueden llegar a llamarse incluso argumentos. Quiero decirles que este ministerio va a ser un muro contra el negacionismo. Nuestras acciones estarán guiadas siempre del rigor científico de la empatía y del diálogo y aquellos que intenten que cunda la desinformación o la falsedad se encontrarán enfrente a un ministerio comprometido con la verdad y con la evidencia empírica. Sabemos que el negacionismo se alimenta del miedo y la desconfianza y por tanto también trabajaremos por aportar certezas y bienestar las mejores herramientas para una sociedad sana y bien informada. Lo he dicho al principio de mi intervención y lo digo al terminar no lo vamos a hacer solos queremos trabajar codo con codo con todos los grupos parlamentarios con las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto con diálogo con trabajo y con altas dosis de respeto a nuestro sistema nacional de salud. Estoy convencida de que vamos a llegar a grandes acuerdos y en el último tramo de mi intervención no puedo dejar de mencionar el horror y la barbarie que se está viviendo en Gaza más de 20.000 víctimas civiles más de 10.000 niños y niñas en el consejo de la Unión Europea se aprobó una resolución unánime para la asistencia humanitaria y la evacuación sanitaria una resistencia una asistencia humanitaria y una evacuación sanitaria que no serían necesarias si no hubiera bombardeos el derecho legítimo a la defensa no puede convertirse en la execrable y legítima cruel sede de venganza los terribles atentados de jamás no pueden cobrarse sobre los cuerpos mutilados o sobre los cuerpos sin vida de niños y niñas palestinos y de familias inocentes civiles según la ONG Euromed Human Rights han sido asesinados 295 sanitarios y otros 342 han sido heridos según datos de la OMS tres cuartas partes de los hospitales y más del 70 por ciento de los centros de atención primaria están destruidos o fuera de servicio estos son cirujanos que amputan sin anestesia son quirófanos que operan sin electricidad o son enfermeras que acompañan hasta la muerte sin más herramientas que sus propias manos en tiempos de crisis en tiempos de guerra los hospitales y los profesionales sanitarios son deberían ser refugios sagrados quienes los corrompen y profanan solo traicionan a la propia dignidad humana este ministerio quiere mandar todo su apoyo y toda la solidaridad a todos los profesionales sanitarios que dan su vida para salvar la de los demás un privilegio moral que visto lo visto no está a la altura de todo el mundo este ministerio no esconde la cabeza ni mira para otro lado aunque le desgarra el alma ver las imágenes de dolor y muerte sobre la población civil de Gaza por eso volvemos a reivindicar el alto fuego a exigir el alto el fuego el reconocimiento del estado palestino y el apoyo a la demanda sudafricana contra Israel muchas gracias gracias gracias